Comenzamos hoy un nuevo espacio en este canal de youtube titulado charlando con en el que intentaremos acercaros a distintas personas que trabajan y que son expertos en el ámbito del marketing y la comunicación con el ánimo pues de que también podamos aprender de sus experiencias diarias hoy tenemos la suerte de comenzar este espacio con imanol imanol abad antiguo alumno de nuestra casa de deusto también especializado en marketing del mundo de la comunicación y ya con unos años a pesar de su juventud de experiencia que esperemos también que nos sirva pues para seguir aprendiendo muchas gracias imanol por estar aquí y puede haber dado hoy una charla también a nuestros alumnos compartiendo contigo pues compartiendo con ellos sus tus experiencias no me gustaría pedirte que te presentaras tú brevemente por favor dónde estás ahora tu trayectoria de estos años lo que tú quieras destacar de tu carrera hasta ahora vale bueno pues antes justo estaba comentando contigo casi no lo que me acordaba ni de la universidad bueno como bien decías cursé administración de empresas con especialidad en marketing te recuerdo en clase ten cuidado y lo que lo que lo que hice junto con otros tres compañeros de clase nada más fue no sé si demasiado osadamente la o intentar lanzar una red social de viajes en internet que fue una una experiencia a la que aprendimos mucho tuvimos que ponerle un punto final pues porque desde el punto de vista de negocio no no conseguimos darle buen buen cauce pero no parte del equipo decidimos aprovechar la experiencia para 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 hacer eso que queríamos hacer que era ser dueños de nuestro tiempo y de nuestro destino lanzar nuestra propia empresa y así nació breaking walls hay una corriente de opinión muy clara no de que hay que tener expediencias de todo tipo algunas exitosas y otras menos no pues para seguir progresando no o sea que aquí estamos hoy es una muestra de ellos seguramente bueno pero esa expediencia ese recorrido lo lleváis puesto que dirías que es breaking walls que se diferencia de otras agencias de comunicación como la presentarías bueno breaking walls es muchas muchas a mí me gusta decir que somos una agencia pequeña pero pero matona bueno ya más más en serio lo que hacemos en breaking walls es jugar con la con la estrategia con el diseño y sobre todo con la creatividad para conseguir que las empresas o las marcas de nuestros clientes no sean marcas cualquiera y que es no ser una marca cualquiera eso es ser una marca no cualquiera ser una marca relevante para nosotros es marcas que tienen un alma un algo diferencial respecto respecto a otras por eso decimos que es importante bueno es importante crucial a la hora de crear y gestionar una marca ser capaces de tener esa habilidad para seducir para entretener para inspirar confianza yo siempre suelo decir que como consumidores lo que buscamos en otras marcas es muy parecido a lo que buscamos en otras personas entonces si no nos gusta la gente aburrida o la gente que faltó una confianza porque nos van a gustar las marcas que hacen eso son así y en la publicidad tradicional hemos visto que muchas marcas son así no nos tratan a los consumidores como personas inteligentes que somos entonces por un lado está el construir marcas relevantes pero también es importante o es fundamental no quedarse en la anécdota que haya una consistencia entre todo lo que hace esa marca vemos marcas que igual trabajan un tipo de posicionamiento en la web pero que luego ves que el comportamiento de sus profesionales en una tienda no tiene nada que ver con eso que me está vendiendo en ese spot que he visto tan tan divertido o no tiene nada que ver con lo que es su producto en sí entonces es fundamental una coherencia en todos los puntos de interacción de los consumidores con esa marca Y ahí muchas veces se pierde eso de perspectiva y no debería ser así Además se dice que hoy al consumidor nunca pero hoy menos que nunca por los medios que dispone o que disponemos todos es engañable y la transparencia la credibilidad supongo que son valores que deben estar en todo lo que hacemos Al final hay que ser auténtico hay que ser, crear marcas va de ser y de parecer y muchas marcas se quedan en el parecer y hilando con lo que tú decías de no es fácil engañar es que es imposible engañar porque las marcas no son auténticas o no son Muchas veces decimos la frase hecha hasta de solo hay una primera vez para causar una primera buena impresión y eso las marcas a veces lo entienden como algo que está bajo control La primera impresión siempre va a ser por la web, entonces vamos a contratar una agencia para trabajar una web en la que se trabajen bien los mensajes Entidad visual se acorde a la propuesta de valor, la percepción que queremos construir en los consumidores Pero es que no, esa concepción es errónea porque tú puedes conocer una marca tal vez porque llegas a la web directamente pero muchas veces el primer contacto va a ser porque un amigo te ha contado lo buena o mala que ha sido la experiencia con ese producto o servicio Porque has visto un empleado que iba en una furgoneta repartiendo ese producto tener un comportamiento erróneo O muy adecuado, al final las marcas están muy presentes en nuestras vidas y es muy difícil engañar porque cuando en internet soy una cosa En realidad soy otra, eso al final me encanta y las buenas marcas van de construir algo que destaque pero que sea anécdota, algo que destaque pero que sea auténtico Porque si no son una anécdota y es ruido y es dar un paso en una dirección para volver a la misma dirección y no avanzar como marca Está clarísimo, ¿no? De estos nuevos consumidores, ¿qué destacarías? Porque cada vez será más difícil captar su atención, ¿no? Al menos esto que sale en todos los estudios que hacemos de consumidores Cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil, ¿no? Es muy, muy, muy complicado Roza el milagro casi, ¿no? Es que igual el problema está incluso en la propia concepción de lograr robar la atención, ¿no? Sí, se habla en esos términos En esos términos que igual están más ligados a la publicidad más tradicional Entonces lo que hay que intentar es seducir, ¿no? Emocionar a los consumidores y para eso muchas veces no es tanto entender la publicidad como se han entendido otros tablas Sino entender la publicidad como publicidad que no parece publicidad y en eso la base siempre está en tener un buen producto y un buen... Sí, eso lo has dicho a los alumnos, ¿no? La publicidad que no parece publicidad y yo creo que les ha chocado, pero me parece muy interesante, ¿no? Como concepto Sí, porque muchas veces actuamos, decimos, mi marca es la mejor, mi marca es la... mi producto es el más duradero del mercado, es el más... tal... Empecé a demostrarlo Y también otra cosa que he dicho yo creo que es que hay que pasar de lo persuasivo a lo demostrativo Porque las cosas, cuando las haces, se dicen solas, entonces, pero, muchas marcas, lo que hacen es repetir mensajes que muchas veces no se corresponden con la realidad Eso al final no... No cuaja, ¿no? No queda fenomenal Has hablado mucho de contenidos, de entretenimiento, ¿no? Que son las nuevas líneas, ¿no? O más recientes en las que están trabajando, o estáis trabajando desde muchas agencias, ¿no? Fundamental, ¿no? Ingredientes fundamentales, contenidos y entretenidos, además, ¿no? Sí, 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 o sea, un poco ligándolo a lo de que la mejor publicidad no tiene pinta de publicidad, he dicho, bueno, lo que estamos buscando son contenidos que molen a los consumidores Así, he dicho mal ¿Y qué es lo que mola, no? Pues, ejemplos de, mola lo divertido, mola un poco lo transgresor Mola también lo que sirve para construir un mundo mejor Sí, claro, que no hemos visto campañas solidarias, o que tenían un propósito de dejar una huella positiva en el mundo Mola lo que sorprende, pero, sobre todo, mola lo que trata, para la redundancia, de tratar a los consumidores como personas inteligentes que son Cuando se hace publicidad verdadera, por así decirlo, se ve, cuando son mensajes testimoniales de famosos Generales, ¿no? Generales, propuestas de valor, que se ven mucho en la banca, las eléctricas o algunas más que te chirrían Pues, por mucho que repitas los mensajes, si el consumidor no se los cree, caen en credibilidad, ¿no? Y lo único que te salva es que el resto de barcas de tu sector... Es lo mismo, ¿no? Que nos encontramos con muchas situaciones de estas, ¿no? Uno tu comentario con otra pregunta, ¿no? ¿Cómo ves a los anunciantes hoy en día? ¿Están dando este cambio? ¿Están más atados a los esquemas más tradicionales de publicidad? Imagino que habrá muchas diferencias entre unos y otros, ¿no? Pero, ¿crees que está dando el cambio? ¿Lo percibís así? Yo creo que hay marcas que se están adaptando a los nuevos contextos o a los nuevos ámbitos de consumo de información de los consumidores Y hay otras marcas que no, pues porque, bueno, adaptarse a nuevos medios, crear, inventar, implica un esfuerzo mayor Sí, un reto, una valentía... Porque, ¿sabes? Lo fácil, lo más cómodo, es un plan de comunicación que incluya los soportes más habituales, Teleradio Es lo más cómodo para muchas marcas y para muchas agencias, incluso... Y esto suele iniciar el tema, suele ser más rentable, a corto plazo Que en el fondo se están echando piedras, ¿no?, sobre su propio tejado Sí, claro... Al final se está quedando una historia en la que todos saben que no funciona como debería, pero bueno... Me estiran, me estiran La alternativa supone, pues, arriesgar, dedicar seguramente más tiempo, más que horas de cabeza Pero, bueno, nosotros, como en BreakyMods, pues siempre hemos sido muy proclives a comernos la cabeza, enmarronarnos Y saber que si queremos conectar con los consumidores, si queremos también como agencia Ser diferentes a la propuesta tradicional de agencia Tenemos que ser capaces de imaginar estos nuevos paradigmas de comunicación Y dar soluciones diferentes a problemas diferentes Tenéis que ser fieles a vuestro nombre, ¿no?, me imagino BreakyMods, muy significativo desde el principio, ¿no? Y, por último, no sé, a los estudiantes de marketing y comunicación A los que, sobre todo, va dirigida esta pequeña entrevista, esta pequeña charla contigo ¿Qué les dirías, no?, los nuevos futuros directores de marketing, directores de comunicación, responsables de agencias, ¿no?, ahí estarán, ¿no? Lo primero que les he dicho es que cuando sean directores de marketing de pequeñas o grandes marcas O sean gerentes de marcas o grandes de sus propios negocios Se acuerden de... De BreakyMods, claro Pero bueno, ya fuera bromas Lo que les he dicho es varias cosas Pero una, por ejemplo, y que veo muy interesante es eso Que dejen de ver tanta tele Que seguramente no ven tanta tele No te preocupes porque no la ven No ven mucha tele Pero que no busquen la inspiración tanto en la tele, en la creatividad que se realiza en... Para ese medio 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 Sino que salseen mucho Por ejemplo, que vean Kickstarter La de proyectos que están surgiendo ahí Eh... Que... Que... Que salseen Fuentes de inspiración, ¿no? Fuentes de inspiración, ¿no? Que son la propia vida misma Y siempre con sus ojos bien abiertos Ver qué cambios de consumo se están produciendo, los cambios de hábito Porque... De ahí se sacan... Se sacan... Se sacan... Eh... Y luego también les he dicho Que... Que se atrevan... Que se atrevan a tomar... Decisiones... Eh... Eh... Valientes Porque... Eh... Hoy una cosa clara Que es que en este... En... En este entorno... Eh... Actual... Eh... O destacas y consigues ser diferente O simplemente no... No... No estás, no hiciste Entonces... Eh... Cuando... No arriesgas... Eh... Intentas... Hacerlo de siempre Intentas también adoptar una postura de comunicación de... Bueno... De... Contentar... A todo... A todo el mundo Que yo creo que es... Un camino a la... A la... A la mediocridad Y al no conseguir conectar con... Con nadie Pues... No consigues sus objetivos Y... Tienen que tener claro... Que se tienen que... Que arriesgar, ¿no? Entonces... Cada vez pues salir... Bien... Saldrá... Saldrá mal... Pero la alternativa de no hacer nada... Hacer lo de siempre... Eh... Estás abocada... A la desaparición seguramente, ¿no? También, además... Muy bien... Me quedo también con una última frase... Que decías en tu propia presentación, ¿no? En clase... Una marca sin espíritu... Es decoración, ¿no? Y yo creo que... Que representa mucho de lo que trabajáis... Y de lo que hacéis... En el día a día... No sé si... Si te parece bien como... Como final, ¿no? Ese... Hay restaurantes... En los que están a la última diseño... Un nombre de sitio súper original... Las cartas en unos materiales... Que da gusto tocarlos... Verlos... Sí... El nombre de los platos... Escritos... Eh... Menos laburosos en lo... En lo estético... Muy mejorables... Tal, 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 tal... Pero que lo esencial... Un buen producto... Y un buen servicio... Eh... Lo tiene... Es lo que le define en el fondo, ¿no? Sí... Y con esto no quiero decir... Que... Que la imagen... Eh... No... No valga... No valga para nada... Todo lo contrario... Es muy importante... Pero... Lo principal... Siempre... Es un... Es un buen producto... Y obviamente... Cuando entiendes el diseño... Como algo que va más allá de lo... De lo estético... Y que sirve para diseñar... La experiencia de... 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 De usuario... Ya forma parte de... De... Del producto... Y es algo crucial... Pero cuando se queda... En algo de... De... Un logo... Sí... Muy bonito... Imagen pura y dura, ¿no? Imagen pura y dura... Es... Es decoración... Nos falta algo... Está claro... Y la decoración... Eh... Está bien... Para hacer una visita a un día... Pero... De ahí nos hagamos... Consumidores... Fieles y comprometidos... Muy bien... Me ha encantado esa frase... Por eso la he querido resaltar... Muy bien... Pues muchísimas gracias Immanuel... Espero que... Que los que te vean en la entrevista... Eh... Aprendan contigo... Y con tu experiencia... Y... Y seguro que tenemos más ocasiones... Para estar juntos... Seguro... Muchísimas gracias Immanuel... Sí... Tres... 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 Tres...